Hoy tenemos de nuevo muchísimas cosas que agradecer Bueno pues, primero muchísimas gracias a todos porque hace un par de días, el pasado martes ¿Martes? Creo que sí Fue el cumpleaños aquí de Recalcete Y la verdad es que no esperábamos que nos dierais tantas felicidades en el canal, por Twitter, por Facebook, en general, por muchos sitios Así que, muchísimas gracias, sobre todo a él que es el cumpleañero Muchas, muchas gracias Tiene que dar muchas gracias Me hago muy viejo Sí, es un ancianito, pobre Cada año me hago más viejo Y pues me he hecho un año más viejo Y me habéis dado mucho, me habéis felicito a muchos y pues infinitas gracias Yo lo he agradecido personalmente a cada uno que siempre que he visto que alguien me lo felicitaba pues le agradeció Pero bueno, lo agradecemos también por aquí, aparte Pero es que no es lo único, también ha habido regalos físicos Y eso es lo que os vamos a enseñar Y os queremos agradecer personalmente con este vídeo Así que bueno, empieza Bueno Pues por aquí Mi buen amigo Jack J-A-C J-A-C Sí, J-A punto Jack F7, como se llama él No confundí con Jack Wallace Que también es buen amigo Pero no es este No, no es este Jack Wallace Que nos conocemos de toda la vida Que fue uno de los culpables, por así decirlo Que me metió en Directamente en el tema de las consolas O me arrastró a él Me dijo Tú vente para acá Pues bueno, pues él Que me conoce muy bien y sabe lo que me gusta Y además Que cuando empezamos en esto En la consola que yo tenía en la Master Pues como no Me ha regalado un juego de Master Aquí está el Shadow of the Best Que por cierto, debo decir Que lo que ha visto me ha gustado mucho Está muy 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 bien esta versión de Master System Ya la había visto por ahí rondando y tal Y andábamos en cierto mundo detrás de ella Porque parecía que tenía cosillas propias Y la verdad es que Ahora que lo hemos probado Pues pinta muy bien Ahí lo veis entero Su manolito todo Shadow of the Best De Master System Con el lobito que no sé de dónde ha salido Se supone que es la bestia del juego Pero la bestia del juego es como un alien No es un lobo No es la misma portada Pero bueno Es bonita eso sí Bueno, pues ahí está Y Sera también Nuestra buena amiga Sera Serafine Princess Serafine Princess Pues Ella Vamos a sacarlo del plástico Porque lo tengo aquí protegido Alguien un pajarito le chivó Que yo estaba buscando un juego de Nintendo 64 No sé quién se lo habrá chivado No, ¿por qué me miras con esa cara? Yo no chivo nunca nada Un juego de Nintendo 64 Que yo tenía muchas ganas Y ahí está El Wip Out 64 Pues sí La verdad que era del juego de 64 Que estaba buscando Y bueno De algún modo Ella lo ha sabido No hay ningún pajarito Que vaya diciendo cosas de 64 A la gente Nunca No Eso te lo estás inventando tú No hay nadie que ame con locura A la 64 Y vaya promoviendo por ahí Que se busque un juego de 64 Eso son imaginaciones tú No ha pasado Claro Pues aquí está El Wip Out 64 Que por cierto es una versión muy 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 chula Ya la conocíamos de antes Pero andábamos buscando el juego original Porque esta versión es exclusiva No es como el de Playstation o el de Saturn Es un Wip Out independiente Diferente y exclusivo De 100% distinto Hecho específicamente para Nintendo 64 Te ha gustado mucho ¿Verdad? Mejor porque es de Nintendo 64 ¿Que qué? Que nada Que como que es peor Pues la verdad es que es una pasada He dicho que es mejor Porque es de Nintendo 64 Simplemente por eso Tiene una sensación de velocidad espectacular A ti te ha gustado mucho ¿Verdad? Claro Es de Nintendo 64 Pero al margen de eso Aparte de eso mola un montón Ya me gustaba el Wip Out de antes Bueno pero esta versión es específico Te ha gustado bastante Pero mejor porque es de 64 Bueno hoy nos ha llegado también una cosita Que nos habéis mandado aquí desde el canal Eso tú sabes bien Porque es la que gestiona estas cosas Ella es la jefa aquí en el canal Y es la que lleva estas cosas Y si tú cuando ponéis un comentario Mandáis un correo ¿Quién habla? Soy yo Si ella es siempre la que controla todo el asunto Bueno ¿Qué ha pasado? Pues nuestro amigo Álvaro de Bilbao Nos ha escrito muchas veces En la de los saludos y tal Y también nos ha mandado un regalito Toma Este Pokémon Oro Completamente Sí, completito Está en muy muy buen estado Y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión Porque Él me estuvo contando Que le gustó mucho mi vídeo de recuerdos De Nintendo 64 Recuerdos de Pokémon Y que se sintió identificado Con la importancia que tuvo en mi vida Pokémon y tal Y que él también sentía lo mismo Así que como le hizo tanta ilusión Verlo así en el vídeo Le hacía ilusión que tuviéramos nosotros Su Pokémon Oro Así que nos lo ha enviado Y yo mil veces se lo agradezco Porque la verdad Es que sabiendo lo que significa este juego Para lo que lo jugamos en su día Es algo Un gesto precioso Y algo muy bonito Que llega al corazón Compartirlo con otra persona Así que Muchísimas gracias Muchísimas Hay que decir que yo ya tengo el mío Ahí completo Y también muy bien Que lo he cuidado Todos estos años Lo compré en uno de su día Y está perfectamente cuidado Entonces como hace el suyo Pues solo queda el cartucho en pie ¿Verdad? Bueno yo es que Cuando era pequeña Los cartuchos por un lado Y las cajas por otro Como tanta gente Pues va para ella Así que este pan Este completo Muchas gracias Álvaro Pues ahí está Muchísimas gracias Y hoy mismo además Si acordáis ¿Os acordáis del vídeo Que subimos el lunes pasado Del Resident Evil Revelations? Pues todavía no teníamos La nueva edición Que ha salido para Play 4 y 1 Y nuestro buen amigo Rafa El de Rafa Él no es Rafa Rafa yo no soy Rafa Rafa es él Algún día saldrá en un vídeo Y sí A ver si nos lo traemos Algún día aquí al canal Y que nos salude Bueno pues A todos Vio en el vídeo Que todavía no teníamos el juego Y hoy ha aparecido Con esto Y hombre pues Le he tenido que dar un abrazo ¿Qué le vamos a hacer? ¿Eh? Nada así Las cosas Un abrazo Como he sido en persona Pues puedo Persona aprovecho No por aquí Os mando abrazos virtuales Pues ahí se lo he dado Y bueno pues aquí está Ya tenemos el Revelations De Play 4 Les han llegado todavía Ni nos ha llegado desprecio Sí todavía Ya veis Acaba de llegar Todavía está con el plecito Lo abriremos Y veremos a ver Qué diferencias tiene esta versión Y posiblemente Hagamos un mini vídeo Un futuro Hablando de esos pequeños cambios Y cosas Porque parece que tiene más cosillas De las que dijimos En el vídeo del juego De momento ya os digo Que tiene soporte Para Resident Evil.net Porque en el vídeo Todavía no lo sabíamos Cuando eso Y unas horas después Entra yo a Resident Evil.net Y habían puesto ahí El soporte para el juego O sea que Cosas pues como esas Pues ya os contaremos En uno de esos mini vídeos Entre semana O de estos de viernes De estos de viernes Sí porque los miércoles Son míos Sí los miércoles son de ella Bueno Más cosas Que por cierto parece Que os está molando Lo de las curiosidades Y a mí me mola un montón De hacer ese tipo de vídeos Porque me encanta investigar Y os cuento cosas Que ya he investigado antes O investigué para el vídeo Y me divierte mucho Así que me gusta Que os guste Más cositas ¿Queda algo más? Aquí no Pero Aquí hay una cosita Bueno Como podéis ver Me ha hecho un vale De un juego Ahí está Que se vea bien ¿Qué pone ahí? Vale por un Champions League Rally Vale por un Champions League Rally Yo creo que era Con un coche muy mal pintado Porque no se dibuja Y no se dibuja coche especialmente Bueno ¿Y qué juego es ese? Parece una furboneta Boardwagon De esta de los surfistas Pero se supone Que es un coche de Rally Pues me lo ha dibujado ella Aquí todo chulo Sabe que me gustan Los coches blancos y naranjas Los colores blancos y naranjas Pues me lo ha pintado así ¿Y este vale? ¿Qué significa? Pues bueno Vamos a contarlo No se dibuja Yo hace Hace Yo que sé Cuántos años Cinco por ahí Por lo menos No sé Hace unos cuantos años Sobre cinco O menos Nos encontramos Por ahí Un Champions League Rally De estos de Ness Cartuchico El cartucho suelto Por ahí En una tienda de segunda mano Y hombre Yo juego de coches Que acaban mis manos Juego de coches Que me quiero quedar Lo que pasa Es que en aquel entonces Pues las cosas estaban chungas De dinero Muy mal Muy 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 mal No podía ser una idea Si entonces Es cuando vendemos Algunas cosillas sueltas Y tal Y este Cosa que ya no hacemos Si veis por ahí Algunos que están vendiendo No somos nosotros Hace ya mucho que no Hace Pues desde aquel entonces Más o menos Yo creo que fue de las últimas cosas Que vendimos Es más No estuvimos vendiendo mucho tiempo Fueron como tres meses O así Y ya está Probablemente alguno está pensando Bueno claro Es que ese juego vale una pasta Entonces normal No Es que encima Eso es lo malo Yo el juego lo estuve vendiendo A 15 euros Porque entonces no valía nada Nada O sea era el precio estándar Que tenía el juego Y lo tuve puesto meses En venta a 15 euros Ese juego hoy en día Vale 100 euros Sobre todo completo Te puede costar 200 pavos Ahora explicaré por qué Pero entonces no valía nada Nadie le interesaba Y lo estuvo meses a 15 euros Hasta que al final Alguien Dijo Ya cuando lo iba a quitar Porque yo quería En realidad ese juego Quería quedármelo Porque ya sabéis Que a mí un juego de coches Ya me conquista fácilmente Y oye pues Este no tenía mala pinta Se veía así Desde arriba Tipo Micro Machines No quise probarlo mucho Porque como me Me engatuse con él Pues me lo quedo Y ella no quería Porque hay que comer Es importante No no Tienes que venderlo Y digo Pero es que me gusta No Hay que comer O un juego de coches de Neos No hay que Tu tía Y al final Pues vino alguien Me dijo que me daba 10 euros por él Y se fue Y ahora pues Cuando hemos intentado Ir a por el juego A recuperarlo Nos hemos encontrado Con que está Una animalada O sea Pueden pedir fácilmente 100 euros por el cartucho Porque resulta Que es un juego Que solo salió aquí En España ¿Venés? Pero Pues me ha hecho este vale Porque tenemos por ahí O tienes por ahí Tú el ojo echado a uno Parece ser Y dice Que además No sé si Cómo está el precio Tú sabrás No te voy a decir nada Los regalos no te dicen el precio Eso está feo No me lo quiere decir Pero caso Que tiene el ojo echado a uno Por ahí Y dice Que me lo va a dar Ahí está el vale Que demuestra Que va a resarcir Aquel error Que cometimos Tú por obligarme Y yo por dejarme Con la furgoneta Surfista Y más pinta Sí La verdad es que No vendimos muchas cosas En aquella época Lo seguimos vendiendo algunas Pero Yo creo que Hay tres De las que nos arrepentimos Amargamente Una es este Porque ahora Cuando hemos ido Querido a por él Pues valía Como diez veces más De lo que valía En aquel entonces Otra es el Super Castlevania 4 De Super Nintendo ¿Verdad? Ese Ya bueno No es que estuviera Muy valorada entonces Pero Pues bueno No nos lo pudimos quedar Y La otra cosa Es una Lynx Conseguimos una Lynx Con caja nuevecita Impoluta De la primer modelo La grandota Con dos juegos Con caja nuevecitos Y tal Y todo eso Pues también hubo que venderla Había que comer Era necesidad ¿Qué le vamos a hacer? Pues bueno Entre las pocas cosas Que conseguimos vender Esas fueron Las tres Que nos arrepentimos Otras son cosas Que ya teníamos O cosas así Pero claro Si alguna cosa La vendemos O cualquier cosa Pues siempre procuramos Que sea algo Que tengamos nosotros O que la cambiemos No viene alguien Un amigo Lo que sea y tal Pues mira Tú tienes el juego Yo tengo este Si lo tengo repetido Pues lo cambiamos Pero cuando son cosas Que no tenemos Pues fastidia Y yo creo que esas Me acordaba yo Me acordaba yo del Metroid Me habías tenido que recordar Yo no me acordaba del manual Me acordaba del juego Pero sí Por desgracia sí Pues bueno Pues esas son las cosas Sí Ahora me he puesto nostálgica Ya está Es que por eso No se pueden vender cosas O sea Yo las cosas mías Las cosas de juegos Y consolas mías propias No las he vendido nunca Cuando yo me compré algo Para jugar De aquí no ha salido Se ha hecho lo que fuera Buscar alternativas Lo que sea Pero por falta que hicieran Nos han vendido Pero claro En aquella época Hacía falta Y las cosas que encontraban Por ahí Vosotros sabéis Que era la época En la que se encontraban Fácilmente las cosas Una tienda de segunda mano A lo mejor a buen precio Pues lo conseguías Y hombre No lo vendías A lo que vale ahora Por ejemplo Pues ya digo El Champions League Rally Este Pues nos costaría A nosotros Yo que sé 5 euros una cosa así Y lo vendimos a 10 O sea que tampoco Había mucha Mucha Mucho beneficio Pero bueno No hablamos Ni de especular Ni de nada de eso ¿Verdad? No Porque tampoco merece la pena No merece la pena Y menos entonces Ahora hoy en día Pues mira Si encuentras un Champions League Rally A 5 euros Y te dan 100 Pues a lo mejor Si te merece la pena Pero entonces Estas cosas no estaban valoradas No las quería nadie O casi nadie Y Y no daban mucho Pero bueno A ver si vamos recuperando Esas cosas poco a poco Que va a ser difícil Porque ahora vale una pasta Pues nada Yo por mi parte ya está Que muchas gracias a todos otra vez A todos que habéis felicitado Y a los de los regalitos ¿Y tú qué? Yo nada Si hace tu cumpleaños No es mío Yo lo tengo Bueno aparte de agradecer El Pokémon Álvaro Que si es para los dos El resto son cosas para ti Bueno Si fueran para ti también Porque Como si fueran para ti también Porque también lo vas a usar No ya me está echando el ojo Al Weep Out Claro Que jodía es Pero puedes jugar cuando quieras Tú no tienes permitido Tener cosas de 64 ¿Cómo que no? Son mías Pues si tengo un montón de juegos Mío Y antes de conocernos y todo De igual Esto es mío En el divorcio Me lo quedo yo Las cosas de 64 ¿Qué no? Es mi 64 No Es mío Mío para mí Para siempre Bueno Pues venga Despide El vídeo de tu canal Bueno pues ya Hasta luego la gente Y muchas gracias Etcétera Etcétera Y ya está ¿no? Gracias Yo es que para los saludos Y la despedida Para estas cosas no vale Ni para dibujar coche tampoco Pues está chulo Me ha gustado Parece una furgoneta Pues es una furgoneta También está Pues bueno Que nos vemos en siguientes vídeos Por cierto El coche del juego Es blanco y naranja Pues mira Ahí ha acertado Es una de las cosas que vi luego Que en el juego Chain Game Era de esos colores Y ya dije Ay quiero este juego Por eso procuré no verlo mucho en su día Si lo hubiera visto No me hubiera No hubiera Hacía falta para comer Da igual Se comen piedras del suelo Pues bueno Nos vemos en siguientes vídeos Y hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!